¡Suscríbete y activa notificaciones! No importa lo absurdas que sean ni lo inverosímiles, te las llevas contigo y basta. Cés hasta feliz con cosas así, feliz, y podría no acabar nunca. Luego, un día, sucede que se rompe algo en el corazón del gran artefacto fantástico. ¡Sas! Sin razón alguna, se rompe de repente y tú te quedas ahí, sin comprender cómo es que toda aquella fabulosa historia ya no la llevas encima, sino adelante. Como si fuera la locura de otro, y ese otro fueras tú. ¡Sas! A veces basta con nada, incluso una sola pregunta que aflore. Basta con eso. ¡Suscríbete y activa notificaciones!